Se viene en este preciso instante y es que cuando nosotros asamos chiles, o sea, cuando rostizamos chiles, nosotros lo realizamos para acentuar el aroma y el sabor dulce que tienen, debido a que evaporamos el exceso de líquido y también evaporamos los azúcares y las enzimas naturales que tiene el chile. Vamos a tomar una hoja de papel toalla, porque precisamente aquí es donde retomamos nuestro master tip. Aquí vamos a tomar nuestro chile ya completamente rostizado y asado, vean, está bien, bien, bien oscurito y de esta forma lo que nosotros realizamos, yo sé que idealmente tenemos que dejar que pase un poco de tiempo para que el mismo suelte el calor o el vapor que venía concentrando. Sin embargo, ya estamos bien adentrados dentro del programa, así que ya la insensibilidad en los dedos la tengo. Pero, vean, cuando nosotros quemamos o tostamos el exterior, la carnita o la pulpa, podríamos decir, del chile se va ablandando, el color va cambiando, el aroma se va sintiendo más dulce, más pronunciado, más ahumado, podríamos decir, y el sabor, créanme, que es un espectáculo. Sin embargo, como les mencionaba, un muy buen consejo es dejar que todo ese vapor, se disipe antes de que nosotros realicemos esta tarea. ¡Gracias!